Si es malo, ¿qué es lo que te cae? Tutu, nadie cono tutu Hay un sustituto, va a ser cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene poco, en un rato te busco Muy tutu, yeah Nadie cono tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Si me dejan el sol de buque como mi muñeca no tutu No te quedes conmé, si me dices que sé, sé, mi amor Me muero solo por ti Porque yo me corrobo solo contigo Pongo el aire en 16 con una hirma de frío Vente pa' lo mío Que el besito de pronto te sirve mi amigo ¿Cómo acerco a no creerte? Tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay un sueño, tú, tú No hay ese cuerpo tuyo que había metido Tú, tú, en un rato, te busco Me voy a ir a tu ropa Y no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú Te busco a no creer, tú Te busco a no creer, tú